Estos temas te exigen algo diferente en el modo de interpretación a la que habitualmente estás acostumbrado, a lo que habitualmente haces. Sí, totalmente. Te comentaba que al intentar este equilibrio de mantener el valor de las letras, la esencia de las melodías, después pasamos como a fusionar, el trabajo de explorar la fusión entre el bolero, la ranchera, lo que corresponda, y el rock, el metal, etc. La interpretación a nivel vocal también justamente se modifica. Entonces, yo tengo un gran gusto por estas canciones al cantarlas. Obviamente no las puedo dejar tampoco en el contexto y en la interpretación original, precisamente porque hay que hacerlas nuestras. Hay que respetarlas y al mismo tiempo apropiárselas. Entonces, sí te exigen una de por sí, las letras ya te piden mucha energía. La forma de cantarlas me ha obligado a cuidar mucho la interpretación, la adicción, el mismo feeling que las rolas ya traen. Son letras muy poderosas, ¿no? Hay unas frases que, híjole, por ejemplo, cuatro sirios de, no se mata impunemente y tú has matado a mi amor, ¿no? O flores negras que dice, oye bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. O sea, hay frases que son estremecedoras, ¿no? Una gran calidad, una gran magia que tienen esas palabras. Y al cantarlas, todo el cuerpo se estremece. Tu forma de cantarlas es, te exigen entregarte así como cuerpo y alma y realmente ir más allá de tu capacidad natural para cumplir, para ofrecerles algo de ti a las canciones, ¿no? Claro. Se vuelve como al revés, ¿no? O sea, entonces yo, al cantarlas, las ofrezco al público, pero también les ofrezco mi interpretación, mi energía a las propias canciones, ¿no? Y luego además, pues, el cuerpo es un instrumento percusivo, ¿no? Porque te puedes tocar cualquier parte y producir algo, pero de pronto tú que lo sacas desde adentro y lo conviertes. Sí, pues es. Esas percusiones que uno trae por dentro, todos esos vibratos, los tienes que sacar, ¿cómo los sacas, no? Pues, y es un instrumento de aliento, principalmente, ¿no? Porque te decía que es como si trajera uno integrado un saxofón, es un monstrofón. Es el monstrofón. Entonces tienes como que apretarle, sentirlo, abrir, mover, este, conectar, resonadores, los cornetes, el pecho, las nalgas. Todo juega, o sea, la forma en que comprimes y abres y expandes y respiras y todo, o sea... Y además, ¿sabes? Lo que te imaginas, la parte visual es bien importante en estas canciones. Y te va a sonar exagerado, pero incluso tu aura, tu energía, o sea, lo que está alrededor de tu cuerpo, esa energía también se vierde, también juega un papel determinante en las canciones, ¿no? Entonces yo trato de que, por lo menos me imagino, y eso en términos metafísicos tiene un juego también, de que en el disco quede también impregnada toda esa energía, no es solamente la voz, es lo que visualizas, es lo que sientes y es tu color de aura también, o sea, todo eso va a quedar ahí impregnado en un CD por el conjuro que sucede entre las letras, tu sentimiento, el poder de las mismas canciones y todos los factores que hemos comentado, todo se consolida en el momento de tener un disco en la mano, ¿no? Claro, y bueno, este tipo de expresión artística, ¿sí tiene un cambio cuando hay un estimulante aparte? Ya sea un tequilita, un toquecito, alguna pastilla. Sí, sí te mueve, te cambia el color, te modifica. O sea, en muchos casos puede ser útil, puede ser un motivante, ¿no? Puede decir, no, me siento chido, este, me siento más prendido. En mi caso, yo ya como que le di la vuelta a todo ese, a toda esa parte, o sea, actualmente, mientras más sobrio mejor, o sea, si canto sin una gota de alcohol, sin un... nada, me siento mucho más conectado con las canciones, con el público y con mi cuerpo, ¿no? Que son las... y con mi banda también. Incluso ahora, hicimos un pacto ahora con los señores, dijimos, vamos a hacer conciertos sobrios, cero alcohol antes de los conciertos. Oye, pero eso es una trampa, porque tú ya te bebiste mucho y los chavos apenas llevaban 3, 4 años. Bueno, pero después del show se les pone a mano. Ah, bueno. No, pero sabes que... Pero qué bien, ¿no? Fíjate que, de pronto, el nervio y el factor atención, el factor concentración, te juegan una mala partida por... porque está tu cuate, porque está el mismo compromiso, la adrenalina, este, el factor audio técnico, juegan muchísimos factores, ¿no? Y sobre todo estas canciones que detonan una cantidad de emociones poderosísimas, te pueden descarrilar muy cañón, ¿no? A veces se me viene encima una emoción, un sentimiento que me cierra la garganta por completo. O sea, hay imágenes o hay palabras que... Se te viene la lágrima, se te agolpa así todo en la garganta. Entonces, como que tienes que respirar y cantarla así. Este tipo de música te exige un 100% de tus cualidades y de tu capacidad, ¿no? Pero, mira, no te voy a decir que no siempre, en muchas ocasiones nos tomamos unos drinks, ¿no? Yo, por ejemplo, fumar, no. No, 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 no se me da, ¿no? Un cigarro, ¿no? Y menos, menos un toque. A lo mejor un toque es más como para escribir o para oír música o para estar pintando, o para otra actividad, pero para cantar en un escenario a mí no se me hace, ¿no? A lo mejor para los cantantes de reggae, ¿no? O de otros estilos, que está chido. Es cada quien según, ¿no? En mi caso, no. Pero, este... Estas rolas sí son bien tequileras, ¿no? Sí son, sí dices... ¡Ay, echenle más limón, ¿no? ¿Y quién se hizo cargo de la producción? ¿Quién capturó esta esencia para pasarlo a un disco?